En todo nuestro país, así está la mañana en este viernes 29 de marzo de 20 a 24, viernes santo, la mañana muy linda y una tarde con 29 grados de temperatura. Uno de los temas, te diría, más importantes de lo que pasó esta semana fue el cruce entre Javier Milei y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Después de un reportaje que le hiciera a Panheimer, a Javier Milei, donde el presidente de la Argentina dijo que Petro fue un terrorista asesino. Bueno, por supuesto le contestó Petro, mandó a retirar a todos los diplomáticos de Colombia en la Argentina, echó, o todavía estamos esperando, pero dijo que iba a echar a los diplomáticos argentinos de Colombia. Ahora la pregunta es, ¿y quién es Gustavo Petro? Bueno, cuando repasamos la historia política de Petro vamos a ver que se nos mezclan los hechos políticos con lo que es casi un prontuario, porque la verdad es que es una historia muy controversial, que empieza políticamente en el año 77, en ese momento él tenía 17 años, y se une al M19, al Movimiento 19 de Abril, un movimiento guerrillero que había sido fundado en el 74, recordemos ahí ya existía la FARC, ya existía el ELN, se presenta como un movimiento socialista, democrático, no tan marxista, pero la verdad es que vamos a repasar algunos hechos, pero te cuento, a modo de resumen, responsable de cientos de asesinatos, responsable de más de 500 secuestros entre los secuestrados, muchos civiles, un jefe sindical al que lo secuestran, lo torturan, lo terminan matando, muchas mujeres entre las secuestradas, digo, una organización pesada que cometía actos, sin duda, terroristas. Y Petro que empieza siendo muy chico, pero después termina teniendo mucha influencia en la organización. Aureliano, por Aureliano Buendía, de Cien Anos de Soledad, era el alias, el nombre de guerra. En el 85 él es arrestado, de hecho, por posesión ilegal de armas, lo cual ya nos marca que era alguien que tenía algún tipo de participación, por lo menos en las actividades de tipo militar que hacía esta organización, de tipo terrorista. Y eso lo salva de participar del hecho más terrible que protagonizó el M19. Porque el día de noviembre del 85, toma el Palacio de Justicia, la sede del Poder Judicial, la Corte Suprema. Él estaba preso en ese momento. En ese momento estaba preso. Siempre hubo muchas dudas de si justamente él participó o no. Él no participa porque estaba preso. No sabemos porque tranquilamente él avaló esta operación, que supuso ocupar durante más de 12 horas el Palacio de Justicia, tomar de rehenes a 335 personas. El objetivo supuestamente era llevar al presidente Belisario Betancur y hacerle ahí mismo un juicio. Ahora, hay muchas evidencias de que Pablo Escobar Gaviria, el jefe del cartel de Medellín, fue quien financió esta operación porque lo que él quería era que no hubiera extradición. Y por eso, en esa operación, terminan. Más de 100 personas muriendo, entre ellos, más de 10 magistrados de la Corte Suprema. Una locura total. En el 90, el M19 deja las armas, proceso de negociación de paz. Se convierte en un movimiento político, la Acción Democrática 19, y él entra al Congreso. Desde ahí, Petro deja el mundo vinculado a las armas. No dejaría el mundo, vamos a decir, vinculado a las cuestiones más oscuras de la política. Y ahora te cuento por qué. Porque él llega a ser diputado en ese momento, por un periodo, no puede ser reelecto. Y llega al gobierno de Ernesto Samper, que lo nombra agregado diplomático en Bruselas. Samper, después, acusado, y con muchas evidencias, de haber recibido dinero del narcotráfico para toda su carrera y toda su campaña electoral. Lo mismo que hoy con Petro. Lo mismo que después vamos a ver que le está pasando hoy a Petro como presidente. En ese caso, del cartel de Cali, los rivales de Pablo Escobar. Bueno, su carrera ya más importante en términos ya como político. Arranca en 2002, él es electo alcalde de Bogotá. Vas a ver que los escándalos y las controversias están en toda su carrera porque al año siguiente lo destituyen. Entre otras cosas porque él hizo movimientos raros con el tema de la basura, quiso cambiar todo el sistema de recolección. Producto de eso, durante muchos días no hubo recolección de basura. Entonces, por haber infringido y poner en peligro la salud pública, lo destituye la Fiscalía General. Después lo restituyen. Bueno, fue un escándalo de varios años pero que atravesó su paso por justamente la Alcaldía de Bogotá. Y después, en medio de la crisis política, del desprestigio de los partidos tradicionales en Colombia, aparece como una cuestión de, bueno, cambiemos. Con lo que haya, Petro era el líder de la izquierda más reconocido y eso le permite llegar a la presidencia en 2022 siendo el primer presidente de izquierda en la historia colombiana. Lo que pasa es que se convierte en un presidente de un escándalo tras otro. De un escándalo tras otro. Podríamos mencionar, la verdad, muchísimos casos de los escándalos de Petro. Mientras que acá vemos alguna imagen, ves, ahí con una ametralladora. Esta es la época guerrillera. Él, de hecho, oficia como vocero en alguna oportunidad del M19. Hay una entrevista que a él le hacen en los 80, donde él está hablando, ahí está, este es Petro. Pero, digo, para que se entienda esto acá como vocero, porque se veía que era alguien que tenía peso en la organización sin ser comandante, yo te voy a contar dos escándalos de su gobierno. Uno lo protagoniza Nicolás Petro. Nicolás Petro es hijo de él y fue uno de los que estuvo recaudando fondos para la campaña. Fue arrestado el año pasado, en el mes de julio del año pasado. Durante ese arresto llega a la fiscalía y en la fiscalía llega a un acuerdo en donde confiesa que recibió dinero de narcotráfico. Escuchá la declaración de Nicolás Petro ante los fiscales. Entre Samuel Santander López Sierra y usted, se llegó al acuerdo que Máximo Rodríguez era el intermediario para recibir los aportes de Samuel y de cualquiera. Otra cosa. Esos aportes de Samuel Santander López Sierra eran para qué? ¿Para qué le propuso su aporta? ¿Para regalárselos? ¿Para la campaña? ¿Para una inversión? ¿Para qué era? No, para ayudarnos para la campaña. ¿Cuál campaña? La campaña presidencial. O sea, cuando él hace su primer aporte, todo está enfocado en campaña presidencial, pero nosotros enfocamos la campaña en Congreso, la consulta, y después de marzo de 2013 ya era directamente campaña presidencial. ¿Es decir que ustedes utilizaron los recursos que les entregó Samuel Santander López Sierra para inversión en campañas de Congreso y de presidencia? Sí. Repite la historia de Samper. Bueno, es la misma historia. Se financia con el narcotráfico. Santander López Sierra es una persona que fue condenada por narcotráfico. No es sospechado, condenado por narcotráfico, que después se ha dedicado a un montón de negocios, todos muy oscuros, y acá tenías al hijo reconociendo que recibió ese dinero y que ese dinero se usó para financiar al padre. ¿Qué hizo? Misteriosamente le dieron libertad condicional, Petro lo fue a visitar a la casa, y después de eso se le dijo completamente. Y hoy dice, no, la fiscalía me presionó. Bueno, ahí está él confesando. Y la otra confesión muy comprometedora es la de Juan Fernando Petro, hermano de Petro, que cuenta el papel que tuvo en la campaña electoral grupos criminales con los que fueron a negociar a las cárceles. Mirá. Y el Magdalena Medio, dirigido desde las cárceles, lograron una votación que Uribe lo entendió. Él lo dijo. Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente. Nosotros vimos que entre el norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese millón y pico de votos fue que ganó. Que ganó. Pero las cárceles incidieron mucho. Claro, porque nosotros estuvimos allá. Porque allá adentro entendieron parte del engranaje económico del territorio. Y ellos lo aceptan. Ellos dijeron de una. De hecho, el clon del Golfo decía yo, nosotros le entregamos el 90% de lo que tenemos. Que nos dejan el 10% para trabajar en los territorios. Es increíble. Yo me acuerdo de esto, como pasó. Una cosa... El hijo y el hermano. No es que es un periodista, es una oposición. El hijo y el hermano, hablando de los vínculos con el crimen organizado y cómo eso le sirve para llegar a la presidencia. Permiso. Voy a buscar. Patricio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la visita. Vamos a hablar un poquito de semana. Gracias.